Hoy ya no soy para ti Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te hambre, eh, hoy ya no soy para ti Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te hambre, eh, hoy ya no soy para ti Y ahora las horas, los días son fríos, la verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver Hoy no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías, todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos, eh, pero esta vez perdió el que más ha puesto Dicen que el amor te hace sentir mejor, eh, pero no sigo hasta más que el otro Ay, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está, eh, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento, pero yo ya no vuelvo No hay pretextos, así es esto Perdóname Y baby, perdóname, eh, si de tu vida me sigo y aunque más que nadie te ame, eh, pues ya no estoy para ti Y baby, perdóname, eh, si de tu vida me sigo y aunque más que nadie te ame, eh, pues ya no estoy para ti Y ahora a las horas los días son frío, la verdad te juro, ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver Y no creías que después de irme no iba a volver O son poesías, todo eso que no pudimos creer Uy, ey, nos enredamos en un juego de a dos, ey, pero esta vez perdió el que más agosto Uy, dicen que el amor te hace sentir mejor, ey, pero no sigo hasta más que el otro, no Ay, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está, ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo de texto, mami en serio lo siento, pero yo que no vuelvo No hay retextos, así es esto, perdóname Y baby, perdóname, eh, si de tu vida me sigo y aunque más que nadie te ame, eh, pues ya no estoy para ti Y baby, perdóname, eh, si de tu vida me sigo y aunque más que nadie te ame, eh, pues ya no estoy para ti Estás escuchando Fede un DJ Tomi DJ Ok Música Música Gracias por ver el video.